Varias son las opciones para poder disfrutar en estos cuatro días de feriado en el país. Los distintos balnearios esperan la visita de miles de turistas. Son cuatro días libres, los cuales muchos de los habitantes de Guayaquil y del país disfrutarán. En los distintos puntos turísticos, entre ellos en el Cantón Playas, decenas de personas visitan este lugar cada feriado, el cual recibe gran cantidad de turistas que buscan sol, arena y mar para distraerse y descansar de sus jornadas laborales. Muy bonito, la verdad es que ahora aunque no haga mucho sol y está un poco nublado, pues está muy bien. Por ejemplo, la gastronomía, ¿qué le parece acá? Muy rica toda la comida, para aprovechar de los mariscos frescos de la playa. Aprovechando que llega el fin de semana y que ahí está la temporada playera y todo eso. Montañita es otro de los sitios preferidos, no solo por los turistas del país, aquí gran variedad de atracciones es lo que ofrece y distingue por ser uno de los puntos más visitados de la provincia de Santa Elena. Esta temporada es gastando suelas, maravilloso, bailando siempre. Claro, en Esmeralda, disfrutamos montañita. Pero si busca descansar en la comodidad de su hogar, en el puerto principal también hay puntos turísticos como los parques acuáticos, malecón o el barrio Las Peñas, para distracción de grandes y chicos. Pasé un poco aquí, está bonito, divertido para los niños. Hay que aprovechar para ellos la piscina que les encanta. Opciones para este feriado, disfrutar y descansar. Informó Julio César Saona.